¡Claro, papá! ¡Cuéntate de caro! ¡Aprovechando, aprovechando, aprovechando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Soy de ganar esto! ¡Eso sí, compita! ¡Cuando estés todo listo! ¡Cómo te quiero, puerta vieja! ¡Punta! ¡Ey, ya está el siguiente y es el sábado! ¡Aguanta, se levanta la venta! ¡Vaya, cha, 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 cha! ¡Qué bonito lo recuerdo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya, jinete, jinete! ¡Va cantando la música! ¡Vengan los profesores! ¡Vengan los animales! ¡Cuándo cruce la pierna de México! ¡Cuándo cruce la pierna de México! ¡Aplausos! ¡Ayúdanos!